De Baja Confirmada El cuarto capítulo creo que es Cuarto, tercero, no sé Derroa tu prestigio Y nada, vamos a Come Comeback Yo creo que se llama Big Comeback En Baja Confirmada Y a ver que tal, porque leí el comentario de Miguel Champions Un chaval que estaba por los comentarios Entonces pues le he hecho un poco de caso Y vamos a jugar un poco A otros modos más largos, a ver si sacamos alguna racha Y nada, vamos allá Estos días he estado sin subir un vídeo He estado sin subir vídeos más que nada Porque me han regalado un portátil para Mierda, para Reyes Y he estado Más que nada haciendo intros y eso Pero de momento no sé cómo ponerla Ya tengo una intro para mí Pero no sé cómo ponerla O sea que ya, ya, ya veré Ya estoy viendo cosas para Mejorar un poco más el canal Pero bueno, ya me he puesto Las fotos esas Yo que sé Me he puesto cosas Normales Las que no tenía Pues ya Ya me he puesto cosas Vamos ahí Creo que hay una ahí Mira ahí me mata tío Joder Pues nada Que a mí Baja Confirmada Nunca me ha molado Pero bueno Uh tío, pero Madre mía chaval No me ha molado Porque siempre quedo Mal Yo siempre juego Yo siempre juego A doble por equipo Y no estoy acostumbrado A jugar a eso Pero bueno Vamos a ver qué tal Mierda Bueno, bueno Vamos ahí Bueno, mira Lo siento por estar en silencio Pero estaba esa ahí A ver Vamos para allá Creo que por aquí habrá uno Porque ahora es Uy Uy Su respawn está por ahí Por aquí Qué bueno soy, ¿no? Ay, ay, ay Me mata Ay, ay Toma, le he hecho otro lío Madre mía No Madre mía Qué lío le he hecho ahí a esos Madre mía Qué bueno soy, coño Tiene que estar por ahí Bueno, que no muere eso Vamos, vamos Una chapita Vamos, vamos Otra Ah, tío Pero es que madre mía Casco de compañeros Tengo Venga, va Que vamos ganando al menos Mierda Ay, ay Ay, que ha Ay Joder No Madre mía Bueno, vamos a cambiar un poco de arma Vamos a poner El franco, va Vamos a poner el franco Está bien el franco Lo he probado poco Y la verdad es que va muy bien No No sé Lo recomiendo Mejor que el Morse ese Que también va bien Pero no sé Me ha ido muy bien el Ah, te he robado la chapa, puto Aquí hay otro Por aquí está el respawn Bien Buena Buena ¿Dónde está la chapa? Mierda, me va a matar Buah Lo mata, chaval Uy, que pena No lo mata Vamos con el franco Esto parece un lanzamisiles Más que nada Pero bueno Sí, buenísimo Ay, Dios mío Es que no sé La mira Yo creo que la mira Está muy Tiene mucho zoom De ese, ¿sabes? No sé A mí no me No me acaba de convencer la mira Pero lo otro Más que nada Tío, en serio Qué camperos Es que el franco Es para otros mapas Este mapa encima En baja confirmada Pues no haces una mierda Hago un subcuerto Camperos asquerosos Vamos a robar el paquete Ah, que es un paquete de trampa Coño Tío Pero ni le da Madre mía, tío Voy a quitar esto Voy a poner esta Esto también va bien Yo pensaba que iba a ir un poco mal Pero bueno Al final Me ha molado Me ha molado un poco No mata tanto como otras Pero algo mata Bueno No mata No mata, no mata Vamos para allá Bueno, y lo que iba diciendo Ay Lol Madre mía Lo que iba diciendo Que tengo una intro hecha Para el canal Pero no sé cómo ponerla Para que esté en el vídeo ¿Sabes? No No Si alguien en los comentarios Me lo puede decir Por favor Que me vea el vídeo No sé cómo adjuntarlo Tengo el programa Ay El programa para hacer los vídeos Es Videopad Que es el que más se lleva Porque es gratis Más que nada Si no Vale, vamos Por aquí Por aquí Por aquí Tiene que estar Míralo Muerto Hijo de puta Hijo de puta Vamos Vamos Va Corre Ay Ay Está ahí Ay 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 Por favor Vamos Muerto Hijo de puta Pero que no muere Tío Vaya mierda Tío A este le vamos a sorprender Ay A que me sorprende a mí Uy Muerto Bueno, bueno Me va a quitar el compañero Pero al menos me ha ayudado Nada tío La mejor es esta tío A mí no me jodas Vamos a ganar la partida No me he hecho una partida Buena Pero bueno Al menos Hago hecho Oye Pero es que no me paran De quitar a la peña Tío Te vienen por aquí Compañero Ay Que manco Vamos Ah Doble Doble Ay Ni doble Ni una O sea Soy un retrasado Macho Quiero los dos Y no puedo los dos Hostia Pues nada Chavales Este ha sido el vídeo Una mierda La partida la había jugado Duelo por equipos Porque Yo creo que es más corto el vídeo Y no se No se hace tan pesado 22-18 Una mierda de partida Vamos Disirado y asco Doy el ébolado Y todo Menos alegría Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De Roa tu prestigio Hasta la próxima Chavales Putos